Quería venir a Cuba y te lo juro que entre las cosas que quería venir era conocer la idiosincrasia de la playa de Cuba, del cubano, cómo se divierte. Y hoy, yo sé que así como la gente del mundo está envidiándolo por ver estas playas tan espectaculares y con esa sonrisa, a pesar de los problemas. Que no vamos a hablar de problemas, sino de felicidad. ¡Venga a Cuba! ¿Por qué las mujeres de Cuba son tan felices? Cuéntame la historia. No nos queda de botes. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. Señores, nuevamente en Cuba. Y hoy te voy a presentar un programa maravilloso porque hoy es domingo, como todos los domingos, la playita nos está llamando. Y en Cuba me voy para la playa más cercana de La Habana. Pero para eso me traigo un amigo que se llama Tony. Tony, saluda a la gente del mundo de Roy King 50. ¡Hey, saludo para todos! Sí, señor. Desde Cuba, La Habana. ¡Ay, nada más! Sí, señores. Oye, gente del mundo, ya sabe, mi compadre tiene un servicio de taxi bacanísimo. Nos está cobrando a 20 dólares la hora. Sí, señor. Tú vas cogiendo 5 horas, que son 100 barras. Bueno, tú vas sacando la cuenta. Pero mi compadre, con ese tiempo, nos va a llevar a las playas más importantes que tiene La Habana. Yo le tengo dos preguntitas a mi compadre Tony para que nos la responda. ¿Qué hace la gente de La Habana un domingo? Un domingo se van a la playa todas las familias, se sale a cenar, a almorzar en algún restaurante. Eso es normalmente lo que hacen los cubanos los domingos, más que en verano. Sí, señores. Estamos en verano. Bueno, ¿y cuáles son las playas más cercanas que tenemos aquí? Cerquitica La Habana. Bueno, cerca de La Habana tenemos dos playas importantes, Playa Guanabo y Playa Santa María. Son las más concurridas por los habaneros en este tiempo. Sí, señor. Bueno, papi, quédate aquí porque tú viniste a conocer la vida de La Habana. Ey, pero en la playa. Hoy es domingo y el cuerpo lo sabe. Así que quédate aquí porque esta vaina va a estar sencillamente espectacular, como tanto te encanta. Desde Cuba. Uy, papi. Y si quieres ver más programas, Roy King 50 te lo tiene todo, todito, todo. Siempre diferente. Ay, nada más. Verdad, que vaina tan, pero tan bonita. Para allá, las montañas. Y para allá, la playita. A cinco minutos, Playa Dormida, señores. Las playas de Belo Horizonte. A cinco minutos del aeropuerto. Te estoy dando una recomendación espectacular para que vengas con tu familia y te quedes aquí en Apartamentos Amolados Mi Fortaleza. Papi, aquí están los contactos. Llama, llama, llama de una vez, papi, para que disfrutes unas cosas muy bonitas y a muy buen precio. Porque la gente siempre me pregunta, Roy King 50, ¿dónde me quedo en Santa Marta? Yo te lo tengo. Esta es la solución para que vengas a pasarla sabrosito, sin abuso y sin estafa. Te lo digo yo. Ay, nada más. Comenzaré diciéndote que aquí donde estamos en este momento, que es en el sector del Vedado, señores. Aquí frente a la bomba de Tangana. Oye, tremendo sitio de icono de acá. Este es este sitio que se llama Club Amanecer, señor. Imperio, el icono Tracks de Cuba, señores. Dice que horario nocturno 2000, Club Horario Martínez 150. Bueno, una rumba toda rara por aquí. No la he podido entender. Un día de esto vengo y te cuento cómo es el cuento con Club Amanecer. Tracks, papá. Tracks, a por lo pronto, síganme lo bueno. Música 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 Hemos llegado a Guanabo, ¿cierto? O sea, de las populares y de las conocidas en el mundo. Sí, como no, estamos en playa Guanabo, muy popular, dentro de los cubanos y más de la capital. Sí, qué bueno. ¿Cuánto tiempo gastamos de La Habana hasta acá? 25 minutos del centro de La Habana. ¿Y qué se viene hacia la playa? Cuéntame. Bueno, vienen a divertirse, la juventud, a disfrutar, a pasarla en familia. Sí, señoría, tomase una chelita. Tomase una cerveza. Ay, ve, compadre. Oiga, ya te la voy a mostrar. Playa Cubana, señores. Esta es la propia. Y llegando me encuentro estas cafeterías, señores. Vean, cafetería. Aquí dice que tienen mariquita de boniato a 70. Frituras, arroz salteado, 150, pizzas de queso 100. Pan de hamburguesa 125, pan de croqueta 30, croqueta 10. Y pan el queso, señores. ¿Barato, caro? Tú lo dices. No, mentira. Muy barato. Y con el cambio nos parece bien. Ojo, que esto está en pesos cubanos, señores. Bueno, ya nos empezamos a meter en la cultura de Cuba, señores. A 150, a 180. La Coca-Cola te vale 150. Y acomódate. Recuerda que estos son pesos cubanos. Vinimos para tu tierra, papi. Papi, a conocer las verdaderas colombianas. No, las cubanas, amigo. Pura mulata. Sí, pura mulata, señores. Gracias. Qué rico, ¿eh? Oye, qué ambiente tan espectacular. Oye, qué sonrisa. Y qué bienvenida que nos pegan estos cubanos a nosotros. Alegría total, papá. Hay que untarse de Cuba. Bueno, estoy notando que esta playa de Guanabo tiene bastantes entradas, ¿eh? O sea, entras por aquí. Bueno, como que son grandes. El pueblo es grande. Y puedes parquear aquí en una de estas calles. Y vas caminando. ¿Qué me gusta? Me gusta que se ve bacana, que la gente se ve chévere. De verdad que sí. Y llegando a la playa de Guanabo. Me encuentro una gente fabulosa, maravillosa, que me dice que están madrugando a la playa. Se vienen tempranito, tempranito. Mira, qué espectáculo de mujeres. ¿A qué hora es que vienen a la playa? Ay, tempranito. A las seis y media, vamos a ir a menos. Ya habían perdonadas de la mañana. A las siete de la mañana. Qué bueno. Ya va saliendo el sol a esa hora, ¿verdad? Y se quedan ustedes hasta qué hora? Hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde. Bueno, y la pasan delicioso, ¿no? De lo mejor. Oiga, pero qué playas tan espectaculares. Bueno, y la sombrilla con la silla, ¿en cuánto te la rentan? De cientos pesos cubanos nada más. Oye, nada, oye. Todo el día. Todo el día entero. Espectacular. Se viene toda la familia. Cada cuánto vienen. Ahora en verano, vienen todos los domingos. Todos los días, todos los días. ¿Verdad? No, esta gente anda metida todos los días aquí. Señores, la pasamos bacanísimo. Estamos en las playas de Cuba con estas mujeres fabulosas. Ya te sigo contando. Espectacular. Espectacular de verdad encontrar tanta, pero tanta gente contenta, feliz. Bueno, lo que yo te decía. Roy King 50 vino a Cuba y no precisamente habla mal o habla de por qué, sino yo lo único que estoy encontrando es una gente contenta, una gente feliz, una gente que viene a disfrutar la vida y una gente que le está pasando bacana, ¿ok? Vuelvo y te digo, para mí una condición de religión, de política, a mí no me importa que la gente esté feliz y que aprenda a vivir su vida y sus momentos. Y esta gente es feliz, indiscutiblemente. Papi, si tuviera más, yo no sé dónde estaría esta gente porque con tan poquitito y son muy felices. Los niños en Guanabo. Mira, tenemos a Michael y a quién más? Carlos. Y Carlos. Carlos. Ah, correcto. ¿Qué vienen a hacer los niños a la playa? Cuénteme. A bañar. A disfrutar. A disfrutar de jugar a la arena. Ajá, ¿y qué más? A mí a cubano de arena con tierra. Uy, qué espectacular. ¿Y tú, Michael? A bañarte. A bañarte. No, pero yo tomo cerveza y todo eso. Ajo, toma cerveza. Y todo. Pero tú a mí no está para tomar cerveza. Y café. ¿Y también café? Yo no tomo refresco y jugo. ¿Verdad, mi amor? Ay, qué lindo. Oye, los niños se divierten en la playa, ¿verdad? Listo. Bueno, saluden a la gente del mundo. Díganle, vengan a Cuba. Vengan a Cuba. ¡Uh, lo estamos esperando con el corazón abierto! ¿O no? Sí. Gracias, miren. Miren qué morena tan linda. Chao, mami. Bendiciones. Chócala. Chao, mami. Gracias. Contento, feliz. Oye, de verdad que este Caribe es uno solo. Llega uno aquí, la pasa genial, fantástico, delicioso. La gente súper contenta. Divirtiéndose en el verano, en la playa, pasando la buena en familia. Los niños felices. Oye, se meten tempranito y se van bien tarde, ¿ya? Como también en mi Colombia, querida, y en casi todo el Caribe, la gente sale tempranito a pasarla sabrosa. Señores, esto es una playa fantástica, de verdad. Estos cubanos están súper contentísimos con su playa. Esta playa es linda, linda. ¿Por qué la gente tiene que venir a Cuba? Con la playa. Y con las mujeres. ¡Ay, papá! Sí, señora. Oye, la gente se divierte mucho, viene temprano y disfruta viendo estas bellas cubas. Y qué mejor que esta señora tan espectacular, mirela pasando la rico aquí en la playa, porque hay que venir a Cuba. A ver, cuéntame. No, porque a la playa es la única distracción que tenemos en Cuba. Pero la única, será la más hermosa. Oiga, ¿ustedes saben cuántos países añoran tener estas playas tan hermosas? Y no las tienen, ¿ah? Mire, de Europa, pasan inviernos, pasan nieve, pasan de todo. Y ustedes la tienen aquí, mire, a tantos metros. O sea que, oye, el mundo es incomprensible, de verdad que sí, oye. Mucha gente del mundo que está viendo este video, yo sé que va a decir, esos cubanos con esas playas, yo estaría viviendo allá todos los días. Así es, dale. Muchas gracias, oye. Bendiciones. Oye, gracias por acogerme en tu país. Soy de Colombia, soy youtuber, soy Ruykin 50. Me encanta llegar. Venía, quería venir a Cuba. Y te lo juro que entre las cosas que quería venir era conocer la idiosincrasia de la toalla de Cuba, del cubano, cómo se divierte, ¿ah? Y hoy, yo sé que así como la gente del mundo está envidiándolo por ver estas playas tan espectaculares y con esta sonrisa, a pesar de los problemas. Que no vamos a hablar de problemas, sino de felicidad, ¿ok? Papi, ¿por qué invitamos a la gente del mundo para qué? Porque aquí se pasa demasiado, demasiado. ¿Y así es? Así es. Dice Guaracheo, Bacetón, Bacetorosa y ya, después va la casa. Después miramos cómo se arreglan los demás, ¿ok? ¿Tú te podrás ir más? Así es, amén. De verdad que sí. Estoy asombrado, de verdad. Yo vengo a recorrer mucha parte del mundo y ver tanta alegría y tantas familias juntos, ¿oíste? La gente compartiendo, tomándose sus traguitos y todo lo demás y pasándolo bien. Y en tu caso, con los tres chinos que tu esposa dice que no son de ella. Que todos son de las demás. Miren, ¿dónde está? Qué hermosura, ¿ah? Cuéntale, cuéntale la gente del mundo porque es que tú dices que estos muchachitos no son de él. Ah, no, no son míos. No son tuyos. Y entonces tú que eres la última. Ah, son de él. Son de él. Oye, tres. ¿Ya comprado un televisor? Sí. O sea, ya no voy a tener otro. Es que no tiene el. Ay, de él. Papi, pásala bien, de verdad. Mil bendiciones. Estoy contento de estar en tu país hoy. Bienvenido. Así es, gracias papi, gracias. Oiga, yo no me quiero ir, oigo, pero me quieren sacar, me quieren decir que ya no tenemos que ir a otra playa. ¿Cómo le parece? ¿Cómo, capaón? No, no, si esta es la buena. Esta es la buena. Oiga, qué alegría, lo felicito ya. Muchas bendiciones, de verdad. Pero oiga, me voy recargado del positivismo y de la alegría de todos los lugares, ¿oí? Claro, este es de los cubanos. Así es, correcto. Esto es libre para todo el mundo. Así es, amén. Oiga, y cualquier cosita, ¿ya? Una cipote playa, como decimos nosotros, ¿oí? No, y no es este pedacito. Es toda la señora por ahí. Amén. Oiga, qué bendición, de verdad. Que la sigan pasando bien y disfrutando, ¿yo? Gracias, mi vida, vale. Bueno, señores, para otra playa, directico, para presentarles más de mi Cuba. Oiga, me voy recargado un rato aquí. Guanabo, se llama esta playa. Me dicen que esta es una de las muchas. Y no sé si se va a acabar Ruykin 50 en esta Cuba, pero me voy súper, pero súper recargado. Y qué mejor para este calor que una naranjita delia. Una deli en Cuba, hecha en Cuba, sí, señor. Una naranjita, normalmente, no tomo gaseosa, pero bueno, esta vez tocó porque la deli se ve como deliciosa, señores. Vamos para adentro. Y llegando a Santa María. Oiga, oye, tremenda playa, se ve bien. Apenas uno llega, pum, te oye el sabor, la música, muchas ventas, muchas ventas. Oiga, se está un poquito, bueno. No sé cómo está el tema, hay barato y caro, pero bueno, te muestro la playa o te muestro el barato caro. Bueno, son cosas que tú tienes que escoger, pero ya yo la escogí para que te estoy mostrando la playa. Y ahoritica te voy dando los precios. Me encanta de Santa María, que estoy viendo un complejo más organizado de hoteles. Sí, señor, como lo escuchas, hoteles. Así que alístate, papi, porque si te quieres venir para acá, ya este es otro cuento. Este no es Guanabao. Ya este no es la playa anterior, sino la Santa María, que es un poco más de la familia y quieres a quedarte acá con un complejo turístico. Compi, ¿este qué vale? ¿Esta hermosura qué vale? 1.200. 1.200, vale, súper, buen precio. ¿Y esta cosita? Este vale 800 y este vale 500. 800 y 500, perfecto. ¿Cuál es el cubano cubano? ¿Cuál es el cubano cubano? Este es el típico cubano. Ajá, este es el típico cubano. El que canta Pablo, que cantaba Polo Montaño. Oye, ayer estuvimos en la Casa Polo, ¿viste? Extraordinario. ¿No has ido? Sí, una pila de género, ¿cómo no voy a ir? ¿Dónde te vienen en bicicleta? Nosotros vamos a ir a Magábeque. ¿Pero de La Habana? Sí, de La Habana. ¿Cuánto dura para llegar hasta acá? Tres horas, tres horas viviendo y tres horas viviendo. De verdad, seis horas. Y se bañan bien rico. ¿Hasta dónde llegan? A la Habana. Ajá. Ya estamos nos llegando. Ah, qué bacán. Un tremendo deporte, ¿viste? Te felicito, ¿eh? Gracias, papi. Peticiones, ¿eh? Oiga, espectacular, ¿eh? Los muchachos llegando en bicicleta, recorriendo toda la playa. Tres horas en bicicleta. Tremendo paseo. Espectacular. Puntos para tener en cuenta. Por favor, anoten y apunten playas de Colombia. Que quieren tener todo encima de la playa. Ya cuando tú sales de Colombia empiezas a comparar el tema de las organizaciones de playa. Y me gusta mucho porque toda la parte comercial la dejan por fuera de la playa. Miren, se colocan un caminito para que la gente llegue. Adiós. ¿Cómo están ustedes? Oiga, ¿por qué las mujeres de Cuba son tan felices? Cuéntame la historia. No nos queda de bote. Oiga, tan lindas, ¿eh? Gracias, mi amor. Oye, tan hermosa estas mujeres de Cuba. Tienen la sonrisa a flor de piel, señores. Bueno, lo que te estaba diciendo, la organización de playa es súper bien. Me gusta porque dejan los comercios allá afuera y hacen unos caminitos como este. Entonces, míralo, donde directamente nos vamos a la playa. Pero, ojo, no hay ventas ambulantes en las playas. Al igual que las chocigas. Pero, mejor dicho, esta es otra vaina, señores. Cuba es la vaina, está organizada. Como muchos países también está organizada. Pero, por favor, la gente de Colombia que copie. Y el tema basura también le dan un buen manejo. Ya te sigo contando. Mira, qué espectáculo. Bueno, el mar, papi, es el mismo. Como siempre lo digo, el mismo de Varadero, el mismo de las otras playas de Cuba. Espectacular. Un mar, un mar espectacular, bonito. Y mira, toda la familia cubana reunida aquí. En torno a un día domingo. Y me dicen que en este verano, pues, la gente se viene con todo. Porque viene a compartir con la familia y a pasarla súper bien. Señores, esta es Cuba en su playa. Contentos y felices todo el mundo. Qué rico. Se llama Santa María. Otra playa espectacular. Se vive allá de Cuba. Oye, te cuento que la playa queda tan cerquita. La anterior playa era, ¿qué? Guanau. Sí. Y esta playa también está muy cerquitica. Estamos en Santa María. Y encuentro el mismo ambiente. Una playa total, pero totalmente llena. La gente feliz, contenta, pasando la chévere. Con el tema de las colitas, los muchachos, la gente comando, pasándola buena. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿La está pasando bueno? Eso es lo más rico. ¿Por qué la familia cubana la viene a pasar tan bueno a la playa? Porque es el mejor lugar donde tenemos. Ay, qué linda, qué bueno. De verdad que sí. Y vamos, vamos a invitar a la gente del mundo a que venga a Cuba. Claro que sí. Y para que vengan a conocer a las mujeres de Cuba, a pasarla bien y que vengan a compartir. De verdad, con todo el cariño. Con todo el cariño del mundo. Nada, ¿no? No, 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 no. Oye, y entonces nos vamos a dañar el fin de semana, el verano, la playa, porque vamos a estar hablando de problemas. No podemos. ¿Así es? Ay, mañana, mañana buscaremos. Así es, total. Y eso, y sabes que eso es lo que me gusta a la gente de Cuba, ¿verdad? Desde que yo llego me identifico, te lo juro, ante los ojos de Dios, yo encuentro es alegría. Los problemas. Roy King. Roy, 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 Roy King 50. Dale, búscame. Ahí debe estar la cara mía por allá. Ah, bueno, mi amor, pero no importa. Ahí tu hija, tu vecina, yo no sé, usted me dijo que era la hija. ¿Tú eres la hija o no eres la hija? Hay hija. Ok. ¿Cuántos hijos tienes? Mi nieto. Abuela. Ok. Ahí están tus nietos. Oye, qué pelo tan bacano tienes, ¿ah? No, este aquí, mira. Ah, ok. Venga, Alejandro. Alejandro, ven. Yo, que es mi nieto. Chocala. ¿Cómo vas, papi? ¿Cuántos años? Mi otro nieto. Ahora ven, dime una cosita. ¿Tú te comes la comida con juicio o sin juicio? Porque esta barriguita no es de, tú sabes, ya. Usted debe comer sabroso. Venga acá. Venga acá, la quiero con mi nieto. ¿Ya la encontraste, mami? Mi otra hija. Roy King 50. ¿No se parece a mí? No, no se parece a ti. No, bueno, entonces vamos a decir que sí, porque ya con la mirada que le pegó me dijo, no jode. Entonces, no me parezco que, ¿cierto? No, mentira. ¿Este es tu otra hija? Ah, bueno, ¿y hijos no tuviste? Sí, varón. Ah, bueno, ustedes ya van tres. ¿Y cuánto me dijiste que eran dos? Cuatro. Ah, cuatro. Carajo. En ese entonces no había televisión. No. Ah, te ríes, ¿cómo se ríes? ¿Sí había televisión o no había televisión? Había televisión y tengo 63 años. No, pero ya el rancho se apagó. Yo no he sido con esta revolución. Yo sé que sí, tú perteneces a este cuento, ¿ok? Así que por eso ya tú aprendiste a manejar este cuento. Así es, mi vida linda. Bueno, pero lo más bacano y de verdad y de todo corazón les digo, lo más lindo es la sonrisa, la vida, pasarla bien. Siempre hay una esperanza, pero me encanta la gente que es así. Nosotros los caribeños, porque yo me identifico contigo y con ustedes, nosotros somos así. Nosotros asumimos ese grandote, no joda. Ese pelado parece el basquetbolista. Ah, ese está largo. Ese también come. Verdad, mi amor, dale, está bien. Oiga, me encanta y mire, es tan rico. Yo sentado aquí hablando con ustedes, parezco de la casa, ¿no? ¿Dónde está el marido tuyo? Ah, espérate un momentico y me relajo más. Oye, yo me siento aquí el marido de ella y me dices, hay este mangueo, ¿ya? No, si no hay marido. No, no hay marido, estamos bien entonces, todavía estamos bien. Yo ya tiene marido, es aquí. ¿Ah, qué? Ese que está ahí, ¿no? Oye, el más simpático, ¿ah? Copi, ¿todo bien? Te cuento que cogiste bien. O él te cogió a ti o tú lo cogiste a él, pero enganchó. Se cogieron los dos. Enganchaste bien, ¿oíste? Ah, está bien. Oye, qué alegría, de verdad que sé yo. Bueno, búscame para mí, por favor, Roy King 50, ¿ok? No, pero anótalo y por favor me sigue. Me mandas un mensajito. En Instagram también estoy, estoy en TikTok y estoy en Facebook también estoy. Entonces, nadie casi la va a ver, sino un pocotón de gente, ¿oyó? ¿Ok? Gracias. Bendiciones, de verdad que sí, oíste, mi amor linda. Que sigan siendo felices de mi corazón, de mí. De verdad, son muy especiales, ¿oyó? Y no ustedes, perdónenme, para que no se la vayan ahora a picar. La gente de Cuba es así. Y de verdad que no he encontrado menos de esto. De sentarme yo aquí y de estar con ustedes. Menos de eso no he encontrado. La gente feliz y contento, ¿yo? Sigan y acuérdense que siempre... Con manera, siempre hay un día. Así es, así es, mi vida linda, con todo el corazón, ¿no? Y yo sé que, bueno, el mundo está pendiente, mucho a Cuba también, güey. No te preocupes por eso. Chao, mi vida linda. Pues mira, el paquetebolista ahí. Papi, ¿qué? ¿Todo bien? Te voy a regalar un abrazo, ¿ok? Chócala. ¿Juega paquetebol o no? No, quiere ser médico. Verdad, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa estatura? ¿Tú vas a hacer así o no? Él quiere ser médico. ¿Quiere ser médico? Ah, bueno. Bueno, también sirve porque desde arriba ve la vaina también bien, ¿ok? Gracias, papi. Bendiciones, ¿ah? Chao, papi. Gracias. ¿Cuántas entradas de estas hay, amor, mía? Es que varias. ¿Varias como cuántas? Hay tres, esta y dos más para allá. Y dos más, esta es la primera. Sí. Y hay dos más para allá. Y aquella también está lleno, así, ¿no? Sí. Ah, ok, dale. No, está bien. ¿Qué más? Todo bien, chévere. Familia feliz. Sí. Familia unida nunca será vencida, ¿ok? Así es. Dale. Oye, ¿por qué la juventud viene a la playa a pasarla a bueno? Cuéntame. Ah, mi compadre. Oye, pero no hay más nadie, una playa hermosa. Ah. Eso sí. Hermosísima y la pasan rico, ¿no? Sí. Se vienen temprano. ¿Vienen bastante a la playa? Sí, en vacaciones. En vacaciones. Lo que es a ocho. ¿Y cada cuánto a la semana? Los fines de semana. Dice mi compadre que no se puede. Ah. Bueno, papi, pasenla bacana. Yo juventud. Gracias, muy amable. Oye, qué alegría, de verdad, la gente encontrarla contenta. Feliz, como siempre te lo estoy diciendo. Y bueno, este es otro cuento, papi. Porque esto es lo que uno quiere. Finalmente, ver a la humanidad contenta, feliz. Y bueno, esta gente de Cuba se viene y se bota todos para la playa, señor. Si la anterior playa era bonita y la gente era chévere, te tengo que decir que en esta la gente también está súper conectada, súper contenta. Definitivamente aquí en Cuba no he podido encontrar una tristeza. Todo lo he encontrado con alegría, con sonrisa y con positivismo. Esta gente definitivamente es de hierro, ¿verdad, compadre mío? Con acero, ¿ah? Nada más, imagínese, ¿ok? Gracias. Mal tiempo, buena cara. Así es, amén. Hacer mal tiempo, buena cara. Y de esta salimos. Y siguiendo con el tour por las playas de La Habana, hemos llegado a una playa muy especial y muy querida, que es la más cercana a La Habana. Se llama Bacuranao. ¿Qué más, campeón? ¿Cuántas horas manejando bicicleta? Depende de la velocidad. Ahora vengo de competir, ahora es más grande. ¿Verdad, compadre? Está en competencia. Qué bacano, digo, compadre. Es rico, ¿ah? Hacela bueno. Riquísimo. Gracias, papá. Oye, bueno, Bacuranao, pero intentamos entrar a una playa también que se llama Tarará, ¿ok? Pero es un complejo de playa, pero como exclusivo, donde teníamos que pagar una entrada, pero resulta que la señorita estaba almorzando y decidió cerrar la venta de los ingresos. Pero es un complejo turístico. Esta, Bacuranao, es una playa bonita, chiquita, linda y de verdad que me llama mucho la atención que tiene unos colores bien, pero bien bonitos en los contrastes de las sombrillas. Señores, a presentarles Bacuranao, la playa más cercana a La Habana. Estoy encontrando una playa llena. Me dicen que estamos en hora del almuerzo y hasta ahora normalmente la gente sale y se ocupa un poquito más el agua. Entonces, a pesar de que hay bastante gente, recuerden que por ser la playa más cercana a La Habana, estoy encontrando algunos turistas que se vienen a bañar aquí a este lado. Pero también encontramos una gente bonita, que también viene a hacer su día de verano y todo el paseo en olla. Como decimos también en Colombia, aquí también se vienen con la olla. Entonces, se traen, desde el día anterior empiezan a hacer todo lo que es el zancocho, la comida, toda esa vaina. Y se preparan para, ¿para qué? Para venir a hacer el día de verano. Entonces, señores, a ti, bien bacanito, organizan todo, organizan su comida, organizan su bebida y se vienen a pasar su día maravilloso. Esta es la playa de Baracunao. Bueno, se me olvidó, ya yo te la dejo aquí a la tico, pero, ¿cómo que se llama la playa? Disculpa. Baracunarao. Baracuranao. Baracuranao. Baracuranao, sí señor. Entonces, ya saben, señores, esta es la playa de Baracuranao. Bueno, a mí estas palabras tan nuevas no es mucho lo que me las voy aprendiendo tan rapidito. Bueno, y noto también que esto es una playa que parece una piscina, pero ahí, una piscina de verdad, de verdad. Señores, deleítense con estas imágenes de la playa más cercana a La Habana, porque se vienen caminanditos una cantidad de complejos de edificios que vienen por ahí. Señores, no me podía ir de las playas de Cuba sin hacerles las pruebas del agua. Así se sacan los pies, súper, pero súper transparentes. Y vi por ahí, pues, gente organizándose con los tanques de buceo. Entonces, me imagino que por acá también en esta zona vienen a bucear. Oye, qué chévere. O sea, bacanísimo estas playas tan cercanas de La Habana. La gente tiene en esta costa hasta Varadero. Todas las playas del mundo para aquí. Papi, para que la pasen bien sabrosito. Tremenda de playa, te cuento. Me quito el sombrero. La Habana, Cuba, con sus playas. Y desde esta playa de Bacurana, de verdad que me oí. Bueno, si estaba feliz cuando comencé a presentarte las playas cerca de La Habana. Ahora te tengo que decir que me voy muchísimo más feliz. Porque encontré eso. Encontré la alegría. Encontré a la gente contenta, feliz, divirtiéndose. Que es lo más bacano. Pasándola en familia. Y estas playas llenas. De verdad, hay muchísimas playas para conocer. Entonces, otro paseo más diferente. Cuando vengas a Cuba, ya sabes. No te asombres. No te pierdas la oportunidad de conocer estas playas de cerca de La Habana. Y que la gente es muy cálida. De verdad que sí. Hoy te quiero decir que Roy King 50 casi que es pionero dentro de los influencers del mundo. Porque lo hemos visto también a través de todo el canal de YouTube. De venir a compartir, a untarnos realmente de pueblo. Y no lo hice porque quería un rating o lo demás. Quería era que el mundo supiera de que hay otras playas. Y que la gente nos está esperando para compartir, para divertirse. Ey, para que no le hables de política. Para que no le hables de religión. No le hables de problemas. Que bastante tiene. Entonces, hacen su mayor esfuerzo para venir aquí a la playa y pasarla muy bien. Mi única recomendación que te voy a pedir ahora es, papi, suscríbete al canal de YouTube aquí. Me deja tu comentario, le das click a la campanita. También me sigues en Facebook, me sigues en Instagram y me sigues en TikTok. Recuerda que soy Roy King 50. Y seguimos creciendo con toda esta cantidad de programas de Cuba. Nos vemos en este nuevo programa. Soy Roy King 50, siempre diferente. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Llegué ahorita mismo. ¿Verdad? ¿La paciente, tómate un toallito? ¿Quieres tomar tu toallito? Bueno, déjame uno. Oiga, yo no. No, no tengo los vasos. Los cubanos no tengo. No, padre, hola, que yo me los pego como está ahí tranquilo. Oiga, esta amabilidad de los cubanos me tiene pero asombrado, le cuento yo. Oiga, ustedes tienen él, pero la magia completica. De verdad que sí, muchas gracias. Ay, carajo, gracias, muy amable. Habana Club. Oiga, qué rico, la gente la viene a pasar sabroso aquí. Y es feliz. No es la mejor playa. No es la mejor playa, pero perdóneme, esta no es la mejor playa. No es la mejor, pero es la más económica. Ah, por lo más cercano. Por lo cercano y por la situación que estamos pasando ahora, que es una comunicación de carencia, de problemas. Pero bueno, no perdemos a aquellos. Igual, ni que contrata con uno de los cubanos más rey, yo caí aquí. Así es, así es. Es así. Así es, no, oiga, pero la gente es muy feliz, muy contenta, la verdad. Con todos los problemas que tenemos. Con todos los problemas. Pero fíjate, yo soy youtuber del canal de YouTube y vengo a hacer contenido del canal, pero yo no quiero hacer nada de lo malo, lo feo, de la religión, de la política. Yo no, yo vine, fue a hacer programa de eso, de la alegría del cubano, de cómo la pasa rico en la playa. Así es, ¿entiendes? Y estoy encontrando lo que yo quería ver. Qué gente feliz, gente contenta, de verdad que sí, me alegra mucho eso. Concierto, todo lo que estamos aquí. Sí. Tenemos que mucho mejor. Sí, total. Pero cuando venimos a este paso. Ya se lo olvidan. Yo se lo olvidan. Así es. Oye, y se preparan un día antes, ¿ah? Dos días antes hacen sus comidas y vienen y hacen todo, ¿ah? Porque como ustedes verán, ahí hay comida, pero no es la mejor, la mejor elaborada. ¿Por qué? Y el costo también, porque la gente también está economizando. Muy caras las cosas. Entonces, ¿qué hace la gente? Con nada nos divertimos. Así es, correcto. Pero con la posibilidad, pero a veces se aprieta un poquito y para este día, hacer un público como hoy. Ay, qué bueno, qué bueno. Oiga, agradecido, ¿verdad que sí? Igual. Un placer haberlo conocido y que Dios me lo bendiga grandemente. Igual, igual, igual. De todo mi corazón. Muchas gracias a usted. Y las personas que me están preguntando, Ey, Roy King 50, ¿cómo hago para que mi marca sea famosa? Para que aparezca en tu programa. No, hombre, facilito, ¿ah? Lo voy a dejar aquí. El WhatsApp, 313-255-0965. Ey, tenemos unos planes fabulosos y formidables. Ojo, 313-255-0965. Ey, y vamos a hacer de que tu marca sea importante. Tu negocio, tu ferretería, tu almacén. Tienes un hotel, un restaurante y quieres que lo conozcan en todo el mundo. Públicalo en Roy King 50. Siempre diferente. Aquí tienes el dato, papá. 313-255-0965. Ey, nada más.